Siento bien, yo también. Siento bien, yo también. A pesar de todo, me siento bien. Vamos a llegar a los sindicatos. ¿Buenas? Sí, adelante. ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Disculpa, que no sea tan exclusivo con vos. Bueno, bueno, está bien, mejor así. Ah, por fin me lo saqué de encima. Se iban peleando. Lo peor de todo es que le piden opinión a una que no sabe nada. ¡Qué simpática! Creo que se estaban peleando ahí atrás también. ¿Y vos sabés que para no perder la costumbre siempre hacen unos ensayos? No, estaban ensayando. Unos ensayos. Bueno, fuerte el aplauso ahora sí para Lucía y Joaquín Galán, el dúo finquil. Realmente un gustazo tenerlos acá. Igualmente. Sé que hace muy poquito que llegaron, ¿no? Hace muy poco, unos diez días, una semana por ahí. Una semana, ¿y se quedan? Nos quedamos hasta finales de enero. Después nos vamos a Miami a grabar el disco. Después vacaciones y bueno, empezamos. ¿Pero en Miami están viviendo? Estamos un poquito entre España, Estados Unidos y Buenos Aires. Es decir, Madrid, Miami y Buenos Aires. Repartiendo un poco el año en esos tres sitios que es donde más estamos trabajando. ¿En Madrid es donde más están trabajando? Cuatro meses al año, sí. ¿Cuatro en Miami y cuatro acá? En Miami como base, de ahí nos movemos a México, a Centroamérica. Ajá, o sea que el lugar, el lugar es Miami. Cuatro meses. Está bien. Cuatro acá. Están, dudan en contestar una pregunta primaria porque están viendo calma. A ver con qué me va a salir él. No, estoy explicando cuatro. ¿Qué estamos diciendo? Un tiempo Madrid, un tiempo Miami y otro tiempo acá. Bueno, y yo pregunto, ¿dónde más? Y a ver qué me va a decir. Es que no sabemos. Es que no todos los años es lo mismo. Claro. ¿Entendés? Además no me estaban diciendo, estaba diciendo él y vos sumís. Pero cantando sí, te hacen la canchera, vete, olvida mi nombre y qué sé yo, pero sí. Pero acá, clic, te la comiste. Es la de sujear. Vete, vete, vete. Bien. ¿No es momento de reivindicar a la mujer? Así es, por supuesto. Bien. Joaquín, vamos a seguir hablando con vos. ¿Qué tiene? Esto se los pregunto bien en serio. A ver. Viene con viceversa. ¿Qué tiene Miami que no tenga la Argentina y viceversa? Estaba hablando él, así que cállate. Bueno, no, tiene con respecto al trabajo nuestro una situación geográfica especial, ¿no? Es decir, en... ¿Vos decís que es este...? Lo que no tiene y después lo que no tiene es una cuestión afectiva para nosotros tan fuerte, por supuesto, como tiene Argentina. O sea, ¿qué no hicieron amigos allá afuera? Sí, pero no lo hicieron. Sigue hablando él, ¿no? No, ahora te lo voy a preguntar a vos. No, yo tengo este. ¿Vos hiciste amigos afuera? Sí, tengo amigos. Tengo amigos. Tengo gente conocida, tengo amigos, este... No, no demasiados, pocos los buenos, pero tengo mucha gente conocida. Pero amigos, por ejemplo, que digas, bueno, vamos a ser un poco cholulos. Sí. Del ambiente internacional, artístico internacional, ¿de quién son amigos? De Gloria Estefan. ¿Nadie más? De Gloria Estefan. Es poco, digamos, para cinco años, seis, cuántos... De Lola Flores, de Lolita, del ambiente, ¿no? ¿Estás hablando de...? Sí, sí, del ambiente. Internacional. Internacional. Internacional, sí. Este, pero no más, no más. ¿Por qué tiene que ser muchos? No sé, o sea que no lograron afectos. ¿Cómo? Pero después te puedo nombrar gente que vos no la conocés. Ah, si se viven peleando, ¿cómo van a lograr afectos? No, 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 de artistas, pocos. Después es otra gente que vos no conocés. No, pero no dice de artistas. Pero ¿por qué tienen que ser muchos? Ya dije dos. ¿Por qué más? Porque él tiene una expectativa de que sean como 40 o 50. Pero no son 40, son dos, nada más, o tres. Espera, si te vas a pelear conmigo, ¿por qué no me lo decís cantando? Bueno, y el otro día, en este... hace ya... sí, la otra semana, cuando fue lo de las 25 horas por el SIDA, yo estaba en casa viendo cuando aparecieron ustedes. Y vos hablabas de... perdón, que me metan en intimidad, ¿no? No, por favor. No, si te molesta no lo voy a hacer. No, no me molesta. ¿A vos te molesta que le pregunte cosas? No voy a preguntar lo que quieras. Claro, gracias. Don Johnson, usted me va a matar, pero de un placer. A ver, ¿qué es? Mis ídolos llegan. Yo sabía que eran tus ídolos. Hola. ¿Qué tal? Sonia Braguetti. Estoy chorreando, pero de este lado. Solo de este lado. Qué bueno, hermoso, perdón, bonás. Qué facha que tiene Joaquín, ¿eh? ¿Qué facha? Y qué péndex parece, no sos tan péndex, pero parecés muy péndex. No, no, parezco. Vos naciste en el 56. En el 53. En el 53. Qué bien. O sea que ya 38 pirulitos. Casi, sí. ¿Qué signo en el horóscopo chino sos? ¿Burro? No, no. Qué lástima. ¿Por qué me lo dijiste con tanto énfasis? Adoro los burros. No, no, enteros no, aparte. ¿Sabés qué soy? ¿Qué sos? Serpiente. ¿Y por qué haces así? No, porque los polmillos. ¿Por qué haces así? No, no, los polmillos. Don Johnson, ¿por qué trae tantos ídolos? Ustedes saben que mis ídolos son... Hay dos. ¿Ah, sí? Los Rolling y Pimpinela. Me gusta porque es muy coherente. Sí, sí, sí. El estilo es muy... Es gusto clarísimo. A ver, bueno. Para todos está en definidad. ¿Cómo te puedo? No sé. A vos... ¿Vos sabés que yo tengo un saunita, el marisco, en Sido Oculta? Ajá. A vos, no sé, te puedo regalar un servicito completo. Te va a gustar mucho. ¿Cuál? Pero a vos, no sé, como... No sé. ¿Qué homenaje le puedo hacer? ¿Qué, qué, qué... ¿Te puedo preparar un omelette? ¿Qué número de corpiño sos? ¿Qué número de corpiño sos? Eh, 99. ¿Te gusta? Pero son naturales. ¿Las tuyas también? Son naturales. A parte, es buena cosa. Viste que no se envidia la gente. ¿Qué haces? ¿Mayonesa a la noche? No, yo prefiero salsa golf. Ay, qué rico. Bueno, don Johnson, no lo molesto más. Me quedé sin luz en la cocina. ¿Me vine a poner el tubo? La tarjeta, no te olvides. Chao. Bueno, disculpen, es parte de él, pero es encantador. Es encantador. ¿La agencia, dónde la conseguiste? No, 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 se vino a ofrecer. No, 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 se vino a ofrecer, no le pude decir que no. Bueno, estábamos en las 25 horas y vos comentaste, estabas hablando de los cuidados, qué sé yo, decías que como no tenés ninguna relación estable, vos necesitas, digamos, tenés que cuidarte. Exactamente. ¿Correcto? Así es. Bueno, mi pregunta es... ¿Estás tentada? ¿Estás tentada? Estás nerviosa, mirá. ¿Querés pagarte? ¿Eh? ¿Estás tentada, querés pagarte? No. Qué bueno. Ah, porque manejamos todos los humores, ¿viste? Bueno, ¿por qué no tenés una relación estable? Porque he terminado mi relación estable. ¿Una relación que tenía convivencia y todo? Una relación de casi un año. Se ha concluido, ha concluido y bueno, y bueno. ¿Qué te hizo? No, no me hizo nada, ni yo tampoco. ¿De dónde era él? De acá, de Argentina, Buenos Aires. Un abogado. Un abogado, entonces... Las cosas son así. ¿Te falló? No, 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 para nada. ¿Se muerto mal? No, tampoco. Somos distintos. Uno a veces se da cuenta de que no hay tantas afinidades o que, bueno, cada uno tiene que seguir su camino y me parece bárbaro. A él solo le importaba tu dinero. Vos la querés hacer bien dramática, ¿no? Y yo pienso en las canciones. Claro, claro. Me abandonó, me traicionó, me engañó, no. Bueno, no, no, no. Se pudrió todo, pues, va. Bueno, ¿pero convivías con él? Bueno, cuando estaba afuera, sí. Cuando estaban en gira, sí. Ah, o sea que cuando estaban afuera convivían, cuando estaban acá, no. No, cuando estábamos acá, no, o sea. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa, sí. Bueno, en todo este tiempo, ¿aprendieron algo? Sí. ¿Sabes que lo que hay que construir es un cubo, no? Ah, hubieras empezado por ahí. Bueno, pero... Y vos te creías un genio, además. Yo te lo quería mostrar. Uy, hice, hice un dobot, hice un dobot. Mira. Les propongo una cosa. Vamos a la pausa y en el próximo bloque seguimos charlando. Vamos a la pausa y en el próximo bloque seguimos charlando. ¿Cómo te tortura cuando eran chicos? No. No, no me torturaba cuando eran. Me torturaba de grande. O sea que esperó años para la venganza. ¿Cómo te tortura? Me tortura haciéndome esperar dos horas para mientras se arregla, mientras... Es muy coqueto. Es muy coqueto. Es muy coqueto. Acá no funciona eso de que la mujer es la que tarda. No, no, no. Vos sabés que me consta, acá me dijeron que vos estuviste un segundito en el espejo y estuvo como 20. Exactamente. 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 Bueno, ahora dejó de fumar, gracias a Dios. Si no, antes también me torturaba con el cigarrillo. ¿Tenía baranda con el cigarrillo? No, no, no. Pero yo tenía que respirar el humo que él fumaba permanentemente, viste, bueno. Que arruinaba tus condiciones canoras. Exactamente. ¿Cómo viviste cuando ella nació? Porque te jodió. ¿Cómo? Me reventó. El centro de la casa pasaste a ser una escoria. No, no, yo no diría tanto. No, no, sí, por eso, aceptalo. Sí, Joaquín, sí. Sí, 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 sí. Lo que está en el puerto es como una... Por favor, yo estaba en paz, reconozco que necesitaba un hermano, y la vida me fue una mala pasada. Eso es, por eso te digo, la vida me fue una mala pasada. Te cuento todavía. Yo de chiquitito, como no me resignaba, le enseñé a jugar al fútbol, a cabecear, por supuesto. ¿En serio todo eso? Sí, sí, es verdad. Te quería ser marimacho. Cabecear, cabecear. Despedirle de cabecear. Basta, tarado. Te cabecear, ¿eh? Una pelota, por favor. Una, a ver, para, 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 perdón. Una pelota. Si la cámara toma en plano más general... Vamos. Esperá, para, para. No me va a quedar mal, ¿eh? Yo te la tiro para que... Dale, Gorgito. Va. Bueno, esta pregunta es íntima. ¿Vos seguís casado? No sé. Sí, sí, hasta que me fui de casa hace un rato. No, porque, viste, como no... Hace tiempo que no nos vemos, no sé, y yo no leo alguna revista. ¿Cuál es la mujer que más te conmovió? No digo si llegaste a algo con ella, pero que en todos estos años, donde, digamos, de Boedo a Miami han hecho un trecho, Madrid y esas cosas, evidentemente han caminado mundo. Muchas giras, se conoce mucha gente. Alguna mina te tiene que haber dado vuelta la cabeza. ¿Cuál es la mina que más te reventó la cabeza? La reina Sofía de España. No, porque tenía un bate de beijo en la mano. No, no, no. ¿Por qué fue para un bate? Yo creo que la... La única forma de que la reina Sofía me reviente la cabeza es a trompadas. No, pero vos, ¿por qué solamente lo físico? Y todo lo que irradia, es decir, es un personaje, yo tuve la oportunidad de conocerla y me quedé emocionado realmente. No es que te tortura... Me conmovió. No me quedó mal lo que digo. Joaquín piró del frasco, vamos a... Bueno, ¿y vos, el hombre que más te conmovió? El hombre... No te pregunto si tuviste algo o no, ¿eh? Oh. No, 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 no. No, no, no. Todo el tiempo se ríen. Y para eso les paga. ¿Cómo creías que eres espontáneo? El hombre que más me conmovió fue Philip Michael Thomas. Pero no, no, no pasó nada. No pasó nada porque vos no le diste calce o él no hizo con vos. No, porque él no quiso. Bueno, y ahora sí, yo les diría... Esta me encanta sobre todo porque son los dos. Supongo que esto se lo contaron mil veces. Porque además, por edad, imagino que con algunas amigas de ellas debes haber salido y vos con amigos de él también. Sí. Supongo que sí. La diferencia es justita como para que empiecen a franlear con sus respectivos amigos. Bueno, está bien. Bueno, tu primera vez, Joaquín. Antes de la primera vez, perdón. Yo estoy equivocado. Tú lo estimabas. No, no, no. ¿El sábado es el show en el Luna Park? El sábado que viene. Menos más, creí que no le ibas a decir. Yo creo que hubiera sido un idiota, ¿verdad? No, yo no le pondría. ¿El sábado que viene estrenan muchas canciones? Muchas, muchas. Pero ahí hay como una... Es un cumpleaños. Un festejo. Cumplimos diez años. Estás invitado. Queremos que vayas de alguna vez. El sábado que viene. Está bien, está hecho. El sábado que viene en una par de 21 a 30. Bueno, hecho. Y a Sonia también, por favor. Vamos a ir. Vamos a ir juntos. Ella quiere ir con Sonia. Y a Karen. Y a Karen también. Vos no porque sos antipática. Bueno, vamos entonces ahora sí. La primera vez. La primera vez. Mira, yo pensé en muchas cosas, ¿no? Pero no sé. Esto es concreto. Es la primera vez en el sexo. Si incluye amor, mejor todavía. Yo era muy chico. Era muy chico. Que si te era... Casi ni me acuerdo. Estaban haciendo... Me da bronca. Cuando empiezan así a sanatear, me da bronca. ¿Sabés qué? Confío en la mente que vos vas a ser concreta. Pero seguro que vas a ser concreta. Yo no te voy a mentir. No te voy a desnodar. Gracias. Ahora, demuestra si sos hombre. No, no te quiero amenazar. No, no. Eso no demuestra nada. Hay muchos adornos. Hay muchos costos. Bueno, la primera vez, no sé, fue con una chica de Mar del Plata. No puedo decir más porque me debe estar viendo en la chica de Mar del Plata. Y éramos dos adolescentes. Y fue así todo en la perla. ¿En la perla? Ah, pues en playa grande tiene que ser. No puede ser en la perla. ¿Fue en la perla? ¿En la perla? ¿En la arena? No, no, en el murallón. Entrada de la madrugada. Es un romántico empadernido. De noche, de noche ya casi. ¿Y se habían quitado toda la ropa o no? Era así como con los pantalones bajos nomás. No, 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 no. Ella es la que no iba a mentir, ¿eh? Vamos, Lucía. ¿Por qué no me crees? Porque hubo primeras veces antes. Perdón, yo te digo. Yo, si querés, te digo quién dijo acá que fue el que te compartió la primera vez con vos. ¿Por haber decidido? No, yo no sé. Sería incapaz. Ah, sería incapaz. Vos me conocés bien. ¿Sí? Así que prefiero confiar en tu espontaneidad, tu sinceridad. ¿Por qué no? ¿Por qué? Es muy ridículo que yo te diga, anoche fue mi primera vez. A ver, explícame entonces por qué. Grande, grande, Juanín. La pusiste en su lugar, la pusiste en su lugar. No, no, se va. Sí, es muy ridículo. Es muy ridículo. Después de decir que conviviste un año con un tipo, si decís que ayer fue la primera vez. Pobrecito, pobrecito el señor. Claro. Queda como un... Queda como un dovolu y vos no querrás... Terminaron bien y vos querés arruinarla justo ahora. Bueno, está bien, está bien. Pero, 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 pero ¿por qué tengo que acordarme de esa primera vez si fue una muy mala experiencia? Justamente para no repetirla. No, gracias a Dios no se repitió más. Fue mala la experiencia. Sí, no fue muy buena. Pero porque no te cuidó. Eh... No fue una violación. No, no, no fue una violación. ¿Un acoso sexual? Tampoco fue un acoso sexual. Pero estoy hablando de algo serio, no seas tonto de estar con taradeces. Mi parte terminó, ya estoy acá, haciendo tiempo para... ¿O no? Sí, sí. Yo también te toca a vos. Es más, vos te podés decir si querés. Pero no, te queda, te queda. Lucía. Sí. Cuéntalo bien. Lo cuento bien. Tenés mundo, Lucía. Bueno, fue a los 21 años. ¿Tampoco me crees? Sí, a los 21 no te creo. ¿20? No. A los 20 te sigo creyendo. ¿14? ¿Me crees? A los 12. Yo te creo a lo que digas, pero bueno, qué sé yo. No, no, fue a los 20 años. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. La persona esta de la que hablamos no creyó que había sido mi primera experiencia. Y bueno... Porque eras muy canchera. No sé si eras muy canchera, porque era la primera vez. No sé si eras muy canchera. No, pero ¿por qué no lo creyó él? Tenías mucha teoría antes. Y porque cada uno arrastra con sus locuras, qué sé yo. No me voy a acercar de las locuras de este personaje. ¿Seguro? ¿Maltrató? No, me molestó más que no creyera que... No llores, Joaquín. Por favor. Me molestó más que no creyera que fuera la primera vez. ¿Entendés? Eso fue lo que... Ahora, o sea que el final fue lo que te molestó. El durante fue fenómeno. No fue tan mal. O sea, hay muchas formas de no sentirse mal. O sea, no por el hecho de si te gustó, si te dio placer, no te dio placer. El hecho es que me sentí defraudada y que me sentí que era la primera vez que yo hacía eso tan importante y que me entregaba a una persona y que esa persona no lo hubiera creído. ¿Joaquín sabe quién es ese tipo? ¿Vos lo sabés? Sí, qué sé yo. No sé, lo conocí hoy y sí, conocí la historia. ¿Entraba a tu casa él? Sí. ¿Fue a tu casa? No. ¡Ay, basta! ¿Lo volverías a hacer? Lucía, perdóname, este reportaje es larguísimo, pero me interesa el tema. Bueno, dale. ¿Y ahí se terminó todo o siguieron saliendo? Con esa persona, no, se terminó todo. ¿Ahí mismo? Bueno, una semana después, qué sé yo, no sé, hace 10 años de esto, 11 años. 11 años ya. 11 años. Bueno, Lucía, ¿querés decirme en el oído el nombre y vamos a reventar la otra palabra? No, ya no hace falta, ya pasó. Bueno, fuerte el aplauso para ellos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!